Sí, buenos días de nuevo. Quería preguntarle al alcalde por el tema de Afganistán y de los incendios de Ávila. No sé qué le está pareciendo la gestión del Gobierno y si no cree que en el tema de Ávila, en el incendio más grave que hemos tenido este verano, si no cree que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición y más siendo diputado de Ávila, deberían haberse por lo menos acercado a ver cómo está la situación ahí y cortar, aunque fuese un día, sus vacaciones. Gracias. Bueno, en primer lugar y en relación con Afganistán, creo que el primer recuerdo que debemos tener es hacia los 109 soldados españoles que desgraciadamente han perdido la vida a lo largo de todos estos años en Afganistán, haciendo lo que mejor sabe hacer el ejército, que es servir a España, a los españoles, en este caso en una misión internacional en Afganistán y creo que el sacrificio de estas 109 vidas, junto con todos aquellos que han sufrido heridas de mayor o menor consideración, también a lo largo de todos estos años, permanecerá desde luego en nuestro recuerdo y su sacrificio no será inútil, estoy absolutamente seguro. En segundo lugar, yo quisiera tener un recuerdo especial hacia el embajador de España en Afganistán, hacia Gabriel Ferran, que es madrileño y por tanto desde el Ayuntamiento de Madrid queremos darle la enhorabuena, queremos agradecerle el extraordinario trabajo que está realizando. Creo que tenemos un conjunto de servidores públicos en España que debemos sentirnos orgullosos y creo que Gabriel Ferran desde luego es uno de los mejores ejemplos de servidores públicos. En este caso, como digo, además tenemos el orgullo de que sea madrileño y que se haya quedado en Afganistán, a pesar de haber sido cesado y por tanto quedarse como el capitán en un barco, el último, y que salgan todos antes, pues yo creo que es un ejemplo que también nos debe inspirar al conjunto de la sociedad española sobre los valores que tenemos y los valores que también debemos transmitir. Y yo creo que el embajador en ese sentido, desde luego, permítame que le envíe esta felicitación que también le daré la enhorabuena, desde luego, por escrito en nombre del Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que ha hecho un extraordinario trabajo. En relación con las cuestiones que están íntimamente ligadas en la pregunta, en relación con la actuación del Gobierno, pues creo sinceramente, y lo he dicho ya, que los españoles no sabemos dónde está exactamente Pedro Sánchez. Y mientras el resto de líderes internacionales han aparecido delante de sus parlamentos o se han dirigido a sus conciudadanos o se han reunido con la oposición, sencillamente Pedro Sánchez no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho. Si sabemos dónde estaba en términos geográficos y vacacionales, no sabemos dónde está en términos políticos. Y que en una crisis internacional de estas características, desde luego el presidente del Gobierno de España, que es una de las grandes naciones de Occidente, haya estado desaparecido en términos políticos, pues pienso que no es una buena noticia para los españoles. Señor Almeida, buenos días. Permítame primero preguntarle qué tal han ido sus vacaciones, si han tenido tiempo de pasar mucho tiempo en alpargatas o en chanclas. Han ido razonablemente bien, han ido razonablemente bien. Y que conste que a mí me gustan mucho las alpargatas, pero para las vacaciones, no tanto para el trabajo. Bueno, pues entonces ya sí le pregunto en serio por las vacaciones de otro político. Se ha criticado mucho que Pedro Sánchez esté de vacaciones durante un momento tan importante en el que se está tratando esta crisis en Afganistán. De hecho, usted mismo criticó que llevase alpargatas. Pero estamos viendo que esos políticos que lo están criticando tanto también están de vacaciones y, por cierto, bastante desaparecidos. Solo vemos algún tuit que publican o alguna foto. Entonces, ¿no cree usted que estos políticos, incluido usted o el señor Casado, deberían haber adelantado su vuelta o deberían haber estado más presentes ante este tema tan importante, en lugar de haber hecho como está haciendo Pedro Sánchez y que ustedes están criticando tanto? No critico que Pedro Sánchez pueda llevar alpargatas en sus vacaciones de verano porque, insisto, a mí me encantan las alpargatas y las llevo habitualmente en mis vacaciones de verano. Lo que traté de transmitir es que es una metáfora de cómo entiende Pedro Sánchez la gestión del gobierno. Y, por tanto, que cuando se producen acontecimientos tan graves y Pedro Sánchez está en la mareta, en Lanzarote, los españoles no tenemos ninguna noticia, absolutamente ninguna de él, insisto, le tenemos localizado geográficamente, políticamente está desaparecido. La metáfora es el postureo de estar en la mareta en vez de volver a Madrid para ponerse al mando de una situación tan grave como ha hecho el resto de líderes y, al mismo tiempo, ponerse el traje y ponerse las alpargatas. Para eso, directamente, que sea más sincero y que se pongan mangas de camisa, nadie se lo hubiera hecho en cara en Lanzarote, que se hubiera puesto en mangas de camisa, es el postureo de decir que estoy haciendo algo, mientras en el fondo lo que estoy es en alpargatas disfrutando de mis vacaciones. Eso es lo que yo quiero transmitir respecto a las alpargatas. No me parece mal que las utilice, me parece mal que sea un postureo y que, desde luego, es una metáfora de cuál es su acción política. Que, en vez de estar al mando en Madrid, como debiera haberlo estado, en situaciones como las que se han producido, ya sea por el récord histórico de la luz, no sabemos nada de Pedro Sánchez, ya sea por la bronca con Podemos y con la justicia, por los inmigrados y la devolución de los inmigrantes en Ceuta, no sabemos nada de Pedro Sánchez, ya sea por Afganistán, no sabemos nada de Pedro Sánchez o ya sea por los graves incendios que ha habido en España, no sabemos nada de Pedro Sánchez. Mi reflexión es que la metáfora de cómo entiende la gestión política Pedro Sánchez es ponerse en alpargatas y con traje delante de una pantalla, en la mareta, en Lanzarote, a ver si nos convence a los españoles de que efectivamente está al mando. Pues para mí, lo reconozco, estar con alpargatas es incompatible, muy difícil con estar al mando, porque al mando se está en el Palacio de la Moncloa, aquí en Madrid, con los problemas que hemos tenido. Por tanto, esa era la reflexión que hacía. Y, por cierto, yo respecto de Pablo Casado, creo que si ustedes le siguen a lo largo de este mes, ha estado en muy diversas partes del territorio nacional y muy en contacto con las diversas autoridades. Por tanto, desde luego, en primer lugar, ya lo digo, siempre lo he defendido. No se puede poner en el mismo plano de responsabilidad a los que tenemos el honor de dirigir instituciones, ya sea el Gobierno de España como Pedro Sánchez, o, en mi caso, el Ayuntamiento de Madrid, con los que no tienen esas responsabilidades institucionales, por importante que sea ser también jefe de la oposición. Por tanto, no les pongamos en el mismo plano. En todo caso, yo sí he visto a Pablo Casado este verano trabajando de gira por España, por diversos territorios, mientras que, insisto, a Pedro Sánchez solo le hemos visto en esa foto que luego tuvieron que cortar por las alpargatas, en la maleta, tratando de convencernos a los españoles de que estaba al mando. Pero, cuando ha habido un récord histórico de la luz, Pedro Sánchez no estaba. Cuando ha habido esa bronca con Podemos y con la justicia por la devolución de los menores, Pedro Sánchez no estaba. Cuando ha estado lo de Afganistán, Pedro Sánchez no estaba. Cuando lo de los incendios, Pedro Sánchez no estaba. Por tanto, mi reflexión es que Pedro Sánchez sabemos dónde estaba geográficamente, vacacionalmente, políticamente, estaba desaparecido. Pero, como ha habido, una de las tomas, la que ya se detenía, La que ya se vio, Gracias.